En el próximo capítulo... La verdad, estoy sorprendida de este lugar. No tenía ni idea que íbamos a encontrar un tremendo paraíso. Entre la luna y el sol hay un pueblito llanero mezclado con muchas flores llamado Puerto Carreño. Parte de mi reto es probar lo que ustedes hacen, ver cómo lo puedo transformar en algo vegetal, o sea, con mis ingredientes, porque mi cocina es vegetal. Tenemos tremendo paraíso. Estamos lejos de casa, pero felices. Mesa para 13. Pichada. Sábado 2 de abril, 7 y 30 p.m. 13. Somos más de lo que quieres.